Gracias a todos por acompañarnos, estamos felices de anunciar el regreso de Premio Soberano en una edición renovada, en una edición que sin lugar a dudas reconocerá lo mejor del arte dominicano pero sobre todo viene a traer esperanza al pueblo dominicano y a reactivar la industria del entretenimiento de manera segura. ¿Será de manera presencial en un 100% o también tendríamos la nueva modalidad virtual? Creo que hemos todos aprendido a manejarnos con la virtualidad y definitivamente esto nos permitirá traer unos premios soberanos renovados mucho más versátiles y sobre todo espectaculares para el entretenimiento del pueblo dominicano. ¿Fue una novedad de tener a Caribea Miriam dentro de la plataforma porque hacer la selección de esta cultura? Fíjate, creo que Caribea Cinema ha sido por años una empresa que no solo está en la industria del entretenimiento sino que ha manejado grandes plataformas. Para nosotros es importante que se lleve la nueva visión de Premio Soberanos una visión que no solo premiará el arte y lo mejor de nuestro arte dominicano sino que también dará oportunidades a nuevos talentos y abrirá las puertas para que todo aquel dominicano que tenga arte pueda colaborar y trabajar en todos los años. El presupuesto de 2021 se me sería siendo el mayor patrocinador del premio. ¿De cuánto estamos hablando? Fíjate, nunca escatimamos esfuerzo para llevar lo mejor al pueblo dominicano. Siempre se me sería estar dispuesto a poner los recursos necesarios para premiar y enaltecer el arte y a nuestros artistas dominicanos. Muchas gracias.